En esta guía aprenderá cómo ver e imprimir un cheque. Haga clic en la pestaña Gastos. Haga clic en el menú Registro de Cheques. Haga clic en el icono Desde. Haga clic en la celda 1. Haga clic en el botón Buscar. Haga clic en el enlace. Haga clic en el icono Print Check. Haga clic en el botón Print. Felicidades. Ha completado la guía Verun Cheque.